Los bebés virtuales son herramientas que utilizamos para sensibilizar a nuestros adolescentes sobre el embarazo a temprana edad, la responsabilidad de tener un hijo y las alteraciones que sufren los padres jóvenes en su futuro. A través del Instituto de la Mujer, hemos fortalecido los programas de prevención de fecundidad en niñas de 10 a 19 años. El objetivo es contribuir al desarrollo integral de los jóvenes. Por ello, mediante estos aparatos simuladores, sensibilizamos a los alumnos de las escuelas primarias, secundarias y preparatorias del municipio. Estamos entrando a las escuelas primarias hasta el sexto año porque ya tenemos índices de chicas que desde los 12 años están embarazadas. Es por ello que estamos abordando ya también las primarias, las secundarias y las preparatorias en este tema. Crear la conciencia de que ellos sientan que el tener un bebé no es tan fácil sacarlo adelante, mucho menos en cuestiones económicas, en cuestiones físicas para las niñas. Nuestra labor también consiste en informar y resolver dudas sobre temas como la sexualidad, el uso de preservativos y la equidad de género. Se siente raro por la forma de que a nosotros nos toca amamantar, pues ya estar informados y prevenir estas cosas y pues no contraer una infección de transmisión sexual. Te das cuenta y te pones a pensar un poco en la responsabilidad que cargas y que no es fácil. Estas acciones se llevan a cabo de la mano con los gobiernos federal, estatal y municipal, debido a que datos del ICEM reportan que tan solo en el 2014 hubo 4.900 embarazos en mujeres de entre 15 y 19 años de Ecatepec.